del 1 al 10 cuánto pensáis que es de tóxica la comunidad de genshin muy buenas gamers cómo estamos esto es games and chill y hoy estamos en un nuevo vídeo muy importante comentar esto al principio no es un vídeo explicando o incluso argumentando sobre si la comunidad de genshin es tóxica creo que no es tóxica sinceramente y desde el día uno que empecé a crear contenido me llevé muy buenas sorpresas de la comunidad y sigo muy enamorado del juego como expliqué algunas veces no estoy quemado sigo teniendo ilusión por el contenido y jugarlo y en parte es gracias a vosotros gracias a la comunidad aún así esto no quita que pues en redes externas sobre todo a creadores de contenido en redes un poco mordor donde realmente hay un desorden gigante porque no hay ningún creador realmente o en sitios externos como creo que es red y reyes redes de joyolab o sobre todo twitter si hay gente no como tal comunidad de genshin pero gente que juega a genshin que al final crea de vez en cuando cosas muy turbias muy serias muy graves e inclusive también creo que todos los que habéis estado en las comunidades y creadores de contenido habéis sentido alguna vez que hay mucho pvp entre creadores y en el propio genshin sin que realmente tenga pvp el juego así que el punto de vista del vídeo de hoy como digo no es argumentar sobre si genshin es tóxico mucho menos reforzarlo es al revés es un pequeño análisis a nivel psicológico incluso de el caldo de cultivo que se puede llegar a dar y por qué genshin es así y por qué tanta toxicidad en un juego donde no hay pvp y sobre todo cómo poder evitarlo de la mejor manera posible lo más importante sin señalar a nadie sin decir realmente bueno pues si lo hago en el vídeo disclaimer inicial ya pido disculpas de antemano porque mi intención no es señalar a nadie es analizar de dónde parte esto de dónde surge esta toxicidad en genshin para que realmente los que sólo queréis disfrutar del juego pasarlo bien ver un creador de contenido x el que más os guste para pasarlo bien para entreteneros aunque haya dicho una vez más redundantemente para poder evitar todo esto y simplemente generar un ambiente mucho mejor sobre todo estamos en un punto donde genshin está muy bajo los números en general también están así el ánimo normalmente de los creadores se transmite a la comunidad y joyovers de hecho no sólo no está tratando bastante mal y bastante vacío el juego sino que tiene una estrategia de marketing ya demostrada en el que literalmente está vaciando genshin para que la gente pruebe su otro juego que es el hongkai star rail que seguramente lo habéis probado y ve para que en las en este caso llega fontaine en las fases altas del juego tengamos pues todo lo contrario en vez de un momento como ahora donde está todo muy desértico y la gente está como irascible tensa enfadada quiere algo de su juego y no tiene nada y las redes pues cuando no hay nada de nada recordáis las épocas donde cuando no había nada de nada en genshin es como que se olía aquí va a haber algún problema entre creadores en redes esta vez no ha habido ninguno por suerte pues lo mismo con las fases altas cuando hay fases altas es como que todo el mundo está contento todo el mundo tiene contenido todo el mundo hace cosas todo el mundo tiene algo que estar explorando ahorrar para un personaje explorar cosas nuevas de fontaine mecánicas armas del pase de batalla nuevos leaks porque en cuanto salga fontaine 4.0 luego estarán los leaks de la 4.1 con new billet y griot enslave vital y entonces en fontaine habrá un punto de inflexión y este vídeo también es para que en ese punto en fontaine o si lo veis después de fontaine haya un cambio de mentalidad general a la gente que ve contenido en general ya no solo mi público sino mucho más allá entonces partimos por las bases de que genshin es un juego y voy a explicar algunas cosas puntuales que también explique en otros vídeos pero sin repetirlas mucho para que no se haga tan poco repetitivo tiene unos fundamentos psicológicos muy grandes todos habéis oído hablar de que todas las plataformas que quieren mantener la atención como netflix youtube o incluso algunas otras cosas más serias siempre han contratado equipos de psicólogos y entrenan los algoritmos o las IAs para intentar retener a las personas lo máximo posible porque a día de hoy el dinero está en la atención y en las marcas publicitarias que pagan estos anuncios y en el caso de genshin que no tiene una publicidad como tal el dinero está en que este es el máximo tiempo posible también retención dentro del juego porque a más tiempo pasas en el juego acabas sintiendo una bajada de guardia una zona de confort una tranquilidad en la que al final acabas gastando cada uno en su justa medida y el tiempo que y sobre todo el dinero pero el tiempo que es más valioso es limitado de cada uno y el presupuesto que cada uno tiene para vivir aparte de gastar en un videojuego que nada te va a aportar en tu vida real si gastas o no gastas es diferente en cada ser humano entonces sin entrar en cosas que explicaba en otros vídeos como dije las cosas principales que genshin tiene para hacerte adicto repercuten luego en la actitud general que tiene la gente en las redes sociales voy a explicaros el ejemplo y os voy luego a construir y explicar el por qué de ese ejemplo seguramente anterior a este vídeo habéis visto un vídeo que reaccione de rankaise que se ha ido espectacularmente viral de un tema que yo no sabía y cuando subió el vídeo lo vi cuando tenía 100 visitas literalmente y le escribí automáticamente tío primero muy buen vídeo porque es un vídeo largo él viene de hacer vídeos cortos incluso hay gente que le ha criticado porque hace vídeos muy cortos con una flecha y protogemas y tal y está teniendo la valentía de reinventar de reinventarse y ese vídeo es muy bueno y lo reaccione para apoyarle y lo he subido un día después seguramente es decir el día anterior a que estoy viendo este vídeo y básicamente es un vídeo en resumen en el que están cancelando muy fuerte a scaramuch lo que pasa que las cosas que están ocurriendo son muy graves en hasta hasta el punto de asesinar mascotas de personas que apoyan al personaje en pequeñas comunidades barrios y ciudades en china en hacer ya no sólo ciberbullying o acoso en redes sino doxeos muy serios a personas y trabajadores de joyover sobre todo en la comunidad asiática esto no es para generar odio en asia es sólo para resumir el vídeo que ya me veo algún comentario que dirá es que los chinos están locos no estoy explicando el contexto de la situación que ahora mismo está documentado y se está hablando de ello y como bien dijo ranka en ese vídeo es básicamente el tema de que hay vamos a resumirlo así cuatro enfermos mentales que están haciendo locuras y no es que toda la comunidad china esté funando a scaramuch y ahora me diréis como como porque está pasando esto ir a ver el vídeo de ranka o el vídeo cuando reaccione a ranka pero sobre todo el vídeo principal de ranka la cosa es que está ocurriendo una cosa loquísima y es otro ejemplo más de la toxicidad que puede abarcar games in con los factores los factores predeterminantes sobre ello el contexto general si me preguntáis por escaramuchos básicamente es que los asiáticos están tomando de una manera muy personal el juego una manera personal a nivel instintivo es decir no es vale si lo tengo y personal amo a mi mona china y sé que es un pixel y lo llevo desde el respeto no lo están tomando a un nivel personal en el sentido de están no sabiendo separar la línea virtual de la real y están tomando el cariño al personaje como si estuviese por encima de una mascota al nivel de un familiar para que me entendáis y además toda esta sociedad con escaramuch por último para que veáis el vídeo del contexto y acabo con el tema se da también porque supuestamente la excusa es que escaramuches muy querido por las mujeres en china y en asia y tal y los hombres pues quieren sus waifus y el juego inicialmente iba a ser un juego solo de waifus y es como que hay una especie de celos reales con las waifus y por eso también la funa de las conejitas de hongkai os acordáis la funa de las conejitas de hongkai es como que el argumento y el sentimiento asiático es son nuestras conejitas de nuestro juego nicho de asia no tenéis que hacer eso y como sexualizarlas o prostituirlas hacia el mundo de esa manera siendo conejitas porque son nuestras muy turbio todo pero es la realidad y es parte de lo que explico en este vídeo si juntamos eso con los pvp que ha habido entre creadores constantemente con seguramente muchas cosas tensas que veis en redes constantemente y también con otro factor otro factor que diréis Phil mencionar en el vídeo porque es súper necesario el factor gente siendo demasiado intensa con cómo tienes que construir las cosas hace esto al lo otro esto está mal esto está bien y se mata en resumen parte de lo que ha marcado la comunidad de games in de principio a fin que seguro dejarme los comentarios tienen alguna experiencia así y el último tema de esto se construye así whatsapp yo soy un creador que personalmente y la obra del canal que podéis ir a revisar tengo las segundas builds más vistas de habla hispana es decir sé y no tiene nada que ver si somos maduros mentalmente que yo no he contribuido por un lado y no me gustaría sentirme responsable de ello a que haya gente muy extrema que diga esto es así punto porque yo todo lo contrario yo predico muchísimo la tolerancia el ver todos los puntos de vista todo el resto de wheels comparar resultados que vosotros testéis las cosas y quien diga que no es que no ha visto un solo vídeo realmente y predico todo lo contrario a que exijamos cómo se tienen que llevar las cosas pero al ser una persona que hace wheels al final también creo que gente más inmadura con menos años pues habrá gente que lleve lo que yo digo al séptimo cielo como si esto fuese palabra del señor y eso jamás funcionará así porque yo soy una persona igual que vosotros igual que el que tenga un millón de suscriptores no por tener más números tienes la verdad absoluta ni muchísimo menos y entiendo que eso genere que haya gente también que lo tome de una manera negativa pero eso es culpa de esa persona puntual que lo hace pero el caso es que también existe esto ahora respecto a todas estas situaciones que sabéis que existen lo que quería explicaros es gainshin con todo lo que hace de generaros rutina con las diarias que habla muchísimos vídeos de daros de vez en cuando pequeños premios como si fueseis una mascota vamos a decir como si fueseis un perro los que tenéis perros sabéis a qué me refiero y esos pequeños premios son el tirar al gacha una vez cada no sé cuántas semanas que es una gratificación instantánea de exactamente dos tres minutos donde tiras las multis y de repente se acabó todo el premio es como una especie de orgasmo literalmente a quien le gusta el abismo lo vi lo mismo y me gusta mucho el abismo pero yo sé separar yo me puedo pasar tres semanas sin tocar el abismo y luego pasar cuatro días ellos haciendo vuestros abismos o puedo desconectar de games y no jugar en cuatro días alguien si no pasa nada que es una cosa que os explique en varios vídeos sobre que es bastante san hacer estas cosas pero el caso porque intento predicar con el ejemplo de lo que es sano para que lo aprendáis y lo entendáis pero el caso de todo esto es entre lo que os he explicado antes entre que hacen que los personajes lo explique en otro vídeo también bostecen te susurren miren a cámara interactúen si les cambia ese cierto momento y cambian su expresión el tema de seguir a cada personaje un poco en una historia un detalle muy turbio que os explico para que entendáis os dais cuenta que el juego una relación interna dentro del juego real y lo más vamos a decir insinuado ha sido lo de ninguan con beidu pero no se ha confirmado y lo de amber con eula pero mucho menos confirmado aún que lo de ninguan con beidu es un juego donde no existen relaciones entre ninguno de los personajes eso es para que realmente la persona que pasa tantas horas en genshin genere que si tú pasas tanto tiempo en genshin genshin acaba siendo tu mundo literalmente y al acabar siendo tu mundo tú sientes en tu subconsciente que tienes una relación real con esos personajes y esto viene de que genshin en su proyecto inicial hace como 5 años 6 iba a ser un proyecto harem es decir por eso sabéis la broma de que el tabibito es el canon y no tan broma aparte de por el anime o sea por el manga perdón que hay demás es porque el canon es un chico porque a edder es un chico y porque el juego y vas a llegar y va a ser un juego lleno de waifus iba a ser un mundo solo de mujeres que al final esa idea cambió es un juego harem donde quieren atraparte realmente y aparte del resto de cosas que os he explicado muy por encima psicológicamente con el tema escaramucci y demás y por eso hay gente que llega a esos extremos pensando como que un personaje de genshin está por encima de un familiar que se supone que es un problema mental y que seguramente veis este vídeo lo entendéis pero las pruebas demuestran que hay gente que no lo entiende así e incluso hay gente que aunque no esté en comunidades de creadores de contenido pues porque ha suelto cualquier burrada se le ha baneado porque tratamos de mantener el mejor ambiente para que vosotros disfrutéis esa gente sigue estando en las redes y se juntan en facebook hacen grupos para odiar a los creadores de contenido hacen grupos para odiar o sea ya esa toxicidad que no han podido extender en ningún con ninguna comunidad creadores de contenido porque en cuanto llegas a cualquier comunidad creadores de contenido y si actas cualquier burrada así o le dices a otra persona que es idiota porque su personaje es todo lo otro se le banea esa es un autobank creo que lo sabéis persona que se meta con otra persona en una comunidad nuestra nuestra de cualquier creador todos tratamos de mantener el orden se va baneada si luego pide perdón oye mira me calenté tuve un mal día lo que sea pues bueno y la toxicidad parte de ahí parte de que genshin es un juego tan agresivo con todos estos temas instintivos del tiempo de atacar a la gente que en el día que a día de hoy se siente sola y sólo tiene como refugio pensar que sus waifus virtuales van a estar ahí dentro de las waifus virtuales incluso hay muchísimos modelos de tratar de enamorar al propio personaje lisa tiene el modelo de la típica señora mayor cariñosa que te insinúa todo triple sentidos constantemente luego está el formato de ayaka que es la tóxica mucho meme pero las fases pas las frases pasivo agresivas muy sutiles y camufladas de ayaka si existen en el juego luego está mona que es la típica sugar baby que es como no tengo dinero págame todo y así sucesivamente luego llegas al extremo y está pues faruzán que al final es miku que ya sabéis de dónde viene y tal y que se supone que es una excusa de un cuerpo un poco más infantil pero dice que es una abuela que tiene muchísimos años y esto llevado al extremo y todos los memes también están ajía que era la madrastra de scaramuch y además también tiene lo de que tiene 500 años y muchas cosas más y todo esto es un conjunto de cosas que joyoverse trabaja sutilmente todo el rato para no saltarse la línea de que públicamente se les pueda afunar por tratar de incentivar algo pero pudiendo dártelo de una manera sutil y lavándose de ellos las manos si dejas ahí el trigger el activador para que los pervertidos y la gente que tiene problemas y demás muy serios si tome la pastillita que tú le estás dejando dentro del juego y todo esto derive en todas estas cosas entonces tener mucho cuidado relacionar a lo mejor si queréis algún vídeo en los comentarios sobre cómo funciona todo el abanico general de la psicología de joyoverse en genshin para ya no sólo volverte adicto sino generarte todo esto porque todas las cosas que os he comentado en este vídeo más las que no os he comentado para no repetir la otros vídeos hacerlo más largo lo que generan mucho en la gente que juega a genshin que lo hemos hablado y es un meme de la comunidad pero es real esa ansiedad o ansiedad con la m y diréis a film sí que raro que no hayas mencionado la palabra ansiedad antes en el vídeo cuando va de todo esto esa ansiedad esa ese estado inconsistente emocional del ser humano genera que sea este extenso constantemente genera que sea volátil genera que seas pasivo agresivo genera toxicidad como tal genera que seas impulsivo y esa gente que tiene ansiedad porque no le llega a las protogemas porque no tiene tanto tiempo para jugar y si quiere jugar se tiene que ir pues a las cartas alhausen que tampoco le gustan tanto porque quiere ya la siguiente versión porque no le sale el artefacto que quiere para su waifu y creo que ahora los comentarios estarán llenos de si soy 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 porque ya tiene 200 deseos ahorrados y aún quedan dos semanas y quiere que llegue ya fontaine para tirar por gelán y todos estos trailers tan agresivos que constantemente te bombardea el juego incluso las propias lucecitas tiene el juego tiene un montón de colores lucecitas sonidos que son como una tragaperras no se habéis fijado al recoger y seguro que sí pero lo recuerdo al recoger materiales que se ven los haces de luz de colores que además cada vez que recoges un material en el mundo abierto al matar enemigo el clín 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 cuando recogéis algo es súper ludopático todas esas cosas y las que me he dejado el tema de la sutileza mental con el tema del subconsciente más que utiliza mental perdón el subconsciente con el tema de la música y hacerte sentir en la zona de confort haciendo referencias musicales muy fuertes a bandas sonoras de videojuegos han cambiado los estereos videojuegos como final fantasy animes como dragon ball y muchos otros todo eso genera un ambiente de literal ansiedad es muy agresivo genshin y genera ansiedad esa ansiedad ellos la farmean y la aprovechan porque como os he dicho genera impulsividad y demás y esa impulsividad se refleja muchas veces en echar dinero al juego de manera impulsiva y generar ludopatía pero otras veces la gente que no tiene los recursos la ansiedad lo que le genera es frustración y esa frustración es la que veis reflejada en redes si veis todas estas cosas que no se entiende porque genshin no tiene pvp y espero que este vídeo por lo reaccione bastante gente porque es una explicación psicológica bastante acertada de por qué sale toda esta frustración así que un saludo aquí lo está reaccionando y espero que hayas aprendido y sea didáctico para vosotros y que esto también haga que entendiéndolo las comunidades sean también más sanas en general todas esto hace esta tensión que luego deriva en frustración de no poder dejar tanto dinero dentro del juego porque no tienes la posibilidad deriva básicamente en todas estas vamos a decir explosiones de toxicidad que se ven en redes todo el rato las tensiones que hubo en su momento entre creadores simplemente por las builds que ya se ha aprendido y se ve que ya por fin cada uno entiende que el resto tiene su punto de vista y demás yo mismo me incluyo intento dar más espacio a glic o com y otras cosas más las tensiones por un personaje que no tiene sentido como escaramuja las funas a la empresa porque sacó una cosa así una cosa esa que también la empresa no es la mejor empresa del mundo y claro ligado a un por un lado generar tanta ansiedad y luego tratar de farmearla eso genera frustración y toxicidad sin haber pvp y por otro que la empresa a veces alimenta polémicas porque los chinos parece ser que han estudiado que el sistema y el modelo de negocio para el marketing gratuito es la polémica y lo aplican constantemente generan eso un odio un rechazo y un descontento general no entre jugadores de genshin que también por las waifus y cosas sin sentido que son píxeles amigos por favor son píxeles no es algo que jamás en tu vida vayas a recuperar no es como me aburrí de mi jutao c6 le doy a un botón y recupero el dinero de haber gastado un jutao c6 nunca en tu vida nunca es todo pérdidas lo que vas a hacer es como si vas al casino y sabes que va a ganar la banca no es que un día es un doble legendario el problema es ese que ni siquiera un día puedes ganar y tener un día de suerte y triplicar lo que metiste el problema está en que la máxima suerte que puedes tener es que es algún doble un triple legendario te gastaste igualmente el dinero y lo que te pagan es dopamina no es algo tangible real te están dando dopamina te están friendo los receptores del cerebro para que cada vez estés más sumiso y más vinculado dentro del juego o sea ni siquiera cuando ganas ganas en el juego mente me entendéis no sé seguramente alguien esta parte diciendo wow es verdad wow ahora lo entiendo pero el caso es que es todo tan tenso tan volátil y veis tantas cosas por redes sociales y tanta gente tensa porque es un caldo de cultivo genshin para eso esa ansiedad que deriva en frustración así que ahora que lo entendéis y repito me han faltado muchas explicaciones a pesar de que trataba de dar todas para las cuales genshin te genera dentro del juego un ambiente como digo de constante ansiedad de necesitar el tirar el esto el abismo el otro de los artefactos etcétera la música la zona de confort la vinculación subconsciente con los personajes los bostezos los susurros todo ese tipo de cosas tuvo una persona de la calle a que no habla susurrando o no te bosteza normalmente bosteza su bola pero no para ti eso son cosas que sólo haces con gente de confianza dije en otro vídeo que no se tiran eructos y pedos por una línea que tiene realmente cerca de la educación que eso está muy osiáticos pero si realmente cruzas en esa línea los personajes también se tirarían eructos y pedos el baizu tose prácticamente todos en la cara en la calle todos en la cara normalmente a menos que una persona sea muy mal educada y es para generar esa sensación de estás con una persona de tu ambiente de tu familia y es un píxel de verdad así que poquito más espero que hayáis aprendido mucho con el vídeo siento si quedó un poco largo a ponerlo a modo de podcast dejar un buen like una buena utib en suscribiros dejar un buen comentario para el algoritmo y como decía espero que entendiendo todo esto también tratemos de entender la gente que en revés anda tan tensa y tan enfadada y no entendemos por qué también los que a veces habéis notado que también andáis tensos y enfadados y de repente os nace insultar otra persona en una red social digáis ahora vale ahora sé por qué es y en bajéis un poco ese nivel o os ahorréis el comentario porque para no aportar nada mejor directamente no escribir nada no poner un comentario ignorar o ni siquiera ver a un creador que odies para qué vas a estar viendo un creador para ponerle los comentarios luego es que eres el peor del mundo para qué si tú estás perdiendo el tiempo a la otra persona normalmente le va a dar igual si resulta que te presta atención tú crees que ganaste porque te prestó atención y a veces simplemente lo estás haciendo es generar más toxicidad o aportando nada por mucho que te conteste no te conteste y no estás haciendo nada bueno en todo caso estás haciendo que esa persona tenga un comentario extra y el algoritmo le recomiende así que en el peor de los casos para ti incluso estás ayudando a ese creador que tanto odias y es mejor ignorar y punto y es mejor no poner nada y si vas a poner algo o hacer algo en redes o en la vida real que sea algo que vaya a sumar que vaya a aportar y punto y si no pues te pones a trabajar en ti mismo para que una vez tú seas mejor ser humano ahí sí puedas sumar y aportar a los demás si estás haciendo lo contrario es que a lo mejor tienes que menos gameshin y más vida real poquito más este es el vídeo en análisis de porque hay tanta toxicidad en gameshin incluso antes ahora de épocas bajas desde el primer día tantas funas tantos pvp entre creadores tanta gente matándose en redes esto del escaramuja que vi de rank ice que de verdad me pareció una locura si habéis visto el vídeo rank ice por favor ir a verlo como digo también tienes mi reacción en youtube pero el vídeo es el de rank ice el bueno es muy bueno y es muy corto además sólo ocho minutos y poquito más como decía cuidaos mucho tener muy buen día no se es mini minis y chao